Hey, ¿tabón? Vamo' aquí, ¿sina? Tú te diré, ¿sina? Tío, ¿no? Tío, ¿no? Take your body, baby, sopra' mí Bola, bola, re-bola, 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 re-bola Fiesta de barrio gastando la suela Si necesito reggaeton, dale Sigue bailando, mami, yo pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si te dan gana de bailar, puedes dale En este disco todos somos iguales Nene bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te detrás Só después del carnaval, ahora es hora de sentar No es hora de parar Chama a mis amigas para acá, para esta flequinha provocar Vai malandra, oh, oh Esta loca, tú brincando con mi Oh, oh Quero viene un poco más La crez de un montón de damage Como me quedo Como me parece Por aquí Mira